Chica es un canábica, entras y repartes besos y deseos Esa no es tu realidad, pero la compartes para formar parte Es muy fácil ser la voz, que te enumbre la razón El mundo es una gran canción, quiero que la cantes vos Escucha tu corazón Vos querés contrarrestar, toda tu locura con alguna cura Pero bienvenida al clan, de los que bailamos solo somos raros Nadie esperará por mí Contigo para sonreír Por más que nadie esté en la pista Bailaré, bailaré solo por mí Bailaré solo por mí Bailaré, bailaré, bailaré solo por mí Bailaré, bailaré Mi barrio era así 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 Es decir, qué sé yo si eres Pero yo me lo acuerdo así ¡Suscríbete al canal!